Música Bueno, como anunciamos con una visita especial a quien agradecemos que se haga un ratito en su agenda para poder conversar con nosotros y que todos lo conozcan un poquito más, se trata del Obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea, que está en nuestros estudios. Gracias por venir, ¿cómo le va? Faltaba más Mariano, encantado. Sabemos que tiene mucha actividad y está siempre cerca de la comunidad, pero no sé si era habitual o no, pero le quería agradecer especialmente una visita a nuestros estudios. ¿Cómo está la diócesis? Nos tiene que definir a grandes rasgos hoy, ¿cómo se encuentra? Bueno, tenemos una diócesis enorme, con cuatro partidos, Vicente López, San Isidro, San Fernando y El Tigre, más o menos con un millón cien mil personas. Hay mucha presencia de la Iglesia por el trabajo hecho a lo largo de años. Tenemos 64 parroquias, muchísimas capillas, 100 centros de cáritas que realizan actividades sociales con chicos, hogares maternales, centros de apoyo escolar, en fin, la actividad social de la diócesis es realmente importante también. Y tenemos 57 colegios que son del obispado, así que realmente el trabajo es enorme, la dedicación de mis sacerdotes es inmensa porque somos realmente pocos, pero trabajan muchísimo. El laicado responde realmente con mucha generosidad, así que debo decir que hace tres años que estoy a cargo de la diócesis y estoy realmente muy contento y muy agradecido. Y ahora tengo un obispo auxiliar que me ha regalado el Santo Padre, ¿no? Un señor Martín Fassi que me alivia enormemente la tarea, así que estoy realmente contento. ¿Y qué significa tener un obispo auxiliar, digo, para aquel que no está inmiscuido en el tema de la Iglesia día a día? Es un hermano que comparte la responsabilidad de la diócesis, entonces con él podemos conversar, planificar desde el lugar de la responsabilidad pastoral más importante en la diócesis, ¿no? Es compartir la carga. Claro, claro. Y es una carga, ¿no? Porque es mucho trabajo lo que usted decía y una realidad que ustedes palpan día a día. ¿Cómo está esa realidad hoy, esa realidad de la Argentina o al menos de la zona norte, que es donde nosotros nos abocamos permanentemente a lo local? ¿Cómo está esa zona norte? Bueno, la zona norte, como sabemos, está muy marcada por la diversidad cultural y por la diversidad socioeconómica, ¿no? Digamos, pega muy fuerte lo de la diversidad porque geográficamente está todo muy cerca. Entonces, al lado de un nordelta hay un barrio carenciado. Entonces, más o menos, con ese panorama es que nosotros nos movemos para buscar, integrar, dialogar, acercar, crear puentes en una comunidad que tiene esto de complejo. Y estamos particularmente preocupados, no solamente yo, digamos, la Iglesia, por el tema de los jóvenes en riesgo. Por supuesto que cuando abordamos este tema y cuando abordamos el tema de la droga, si me permitís, Mariano. Sí, claro. En realidad nos encontramos con un fenómeno que es un emergente de un problema cultural muy grande. Un padre amigo mío, un padre Fernando Cervera, un padre jesuita, dice que nosotros vivimos una sociedad adicta, una sociedad que se escapa, que se evade, que le cuesta enfrentar la dureza de los problemas. Entonces, está continuamente escapando, zafando, ¿cierto? Entonces, bueno, el que no es adicto al juego es adicto a la imagen, cuesta muchísimo sacar a los chicos de la imagen. Son como adicciones virtuales. El que no es adicto a la imagen o al juego es adicto a la velocidad. A veces es adicto al trabajo, no digo nada al alcohol. Y ahí surge el tema de la droga, ¿no? La droga es un emergente de una sociedad que busca escapar. Y acá hay un tema muy profundo que tiene que ver con el sentido de la vida. Que es un tema muy hondo, antropológicamente, digamos, es un tema humano. Fíjate que los muchachos que se rehabilitan, y las chicas que se rehabilitan de la droga, producen un cambio en el sentido de sus vidas. Hasta que no recuperan el para qué viven. Y acá generalmente incide mucho lo trascendente también, ¿no? Es muy difícil la recuperación. Quiere decir que, bueno, este tipo de temática nos preocupa y en la diócesis estamos abocados a muchos lugares carenciados que tenemos en la diócesis. Estoy pensando, hace muy poquito estuve en Benavides, realmente, es decir, acompañando la tarea del padre Miguel de Dín, que tiene un centro muy importante, Casa Abierta. Tenemos un trabajo muy importante en el barrio San Pablo, en Pacheco, con los padres Alejandro y Cheché. Y últimamente estamos tratando de, ya que la iglesia puede aportar la cercanía con la gente en este tema, a través de una buena noticia que les transmito, que es la firma de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. Un poco gracias al empuje que le está dando a la iglesia el Papa Francisco, el presidente del BID tiene hace casi dos años, digamos, un encuentro con el Papa Francisco. Entonces comienza a proponer algunos convenios con iglesias particulares. Entonces viene a San Isidro y me propone hacer juntos un proyecto para acompañar el tema, el problema de los jóvenes en riesgo. Muchas veces mirado desde la inseguridad, desde la preocupación que produce un muchacho o una chica que terminan delinquiendo para consumir. Entonces, nosotros que tratamos de no estar tan encima, cuando abordamos el tema de la droga, de lo que es la oferta, porque en eso ya hay fuerzas de seguridad que están trabajando en ese sentido, sino en el tema de la demanda. ¿Por qué el joven demanda? ¿Dónde está el problema? Entonces nos encontramos con una complejidad enorme de problemas. Nuestros chicos, especialmente en los lugares carenciados, si bien el tema de la droga es un tema que abarca a toda la sociedad, estamos realmente preocupados por este fenómeno en los barrios más carenciados, porque allí no se puede ambular demasiado para hacer un tratamiento. Claro. Allá nos encontramos con grandes problemas familiares, ausencia de papá, con muchas veces mamá que tiene que ir a trabajar. Este es un elemento muy importante porque es la soledad afectiva de nuestros chicos. Casos de violencia, imagino. Casos de violencia, y sí, sí, tal cual, y violencia familiar en escalas importantes. El tema del hábitat, el hacinamiento, que es importantísimo. El tema de la educación. Nosotros tenemos que, por la Asignación Universal por Hijo, ha aumentado el ingreso al sistema escolar y también al sistema de salud. Pero notamos que va aumentando también el abandono escolar. Los chicos dejan la escuela pronto. En los barrios más carenciados dejan la escuela siendo chicos. Entonces hay como un desprendimiento de la familia y tenemos esta realidad y una cantidad de jóvenes en situación de calle. Ahora, perdón que... Y por este lado va el convenio con el BID. Ahora le voy a preguntar por el convenio, pero es preocupante como describe la situación y sabemos que es un tema que lo conoce, que lo trabaja, que ha caminado los barrios. Pero le quiero preguntar, ¿qué hacemos todos? Más allá de la labor de los centros, de los espacios de contención de la iglesia como sociedad. Nos preocupa porque pareciera que en los últimos años el tema de droga quedó focalizado en el narcotráfico en Rosario y que estos pibes que están en las villas del Conurbano, que sufren la droga, que nadie los contiene. Esa da la sensación. Hay acciones, hay políticas concretas, el Estado, la política se ocupa o los miramos incluso como sociedad pasar por el costado. Están ahí, no tienen futuro, ya está. Bueno, la experiencia que tenemos nosotros los obispos es que a partir del documento que hace un año y medio nosotros sacamos sobre el flagelo del narcotráfico y demás, ha habido una mayor conciencia. O sea, hay un cierto movimiento. Nosotros recibimos en los barrios voluntarios que quieren trabajar y que quieren buscar cercanía. En algún sentido, la Cedronar ha demostrado mayor preocupación. Nosotros, por ejemplo, no encontrábamos centros para internar chicos en estado realmente muy agudamente mal, digamos. Entonces, en este momento tenemos abiertos mayores posibilidades de lugares de internación. Hay algunos aportes que ha realizado la Cedronar a obras que, no solamente la Iglesia, por supuesto, ONGs y demás, que trabajan en este sentido. Pero nosotros creemos que falta muchísimo, sobre todo de toma de conciencia, de todos los actores sociales. Porque, es verdad, está el tema de la inseguridad, atacamos al narcotráfico o vemos cómo podemos. Pero, por otro lado, si no resolvemos el tema de la fuente, del problema de nuestros jóvenes, tenemos a futuro un problema enorme. Como una ley seca no arreglás nunca un problema de esta naturaleza, sino que es más complejo. Y para ser más puntuales, ¿en qué va a consistir este acuerdo con el BID? Sé que se habla de la construcción y de un trabajo mancomunado para realizar distintos centros de asistencia. Así es. Bueno, en primer lugar, nosotros le hemos propuesto en cuatro puntos de la diócesis que responden a tres partidos. Dos en el partido de San Isidro, la parroquia Santa María del Camino y Nuestra Señora de la Cava. Es decir, en el Bajo Bulón y en la Villa de la Cava, respectivamente. Luego, en el partido Vicente López, en Olivos, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que está muy cerquita de la Panamericana. Y en el partido de Tigre, en Ricardo Rojas, López Camelo, en la parroquia San Juan Bautista. En esos cuatro lugares vamos a iniciar ya en estos días una experiencia de abordaje comunitario al tema de la droga. Por abordaje comunitario entendemos comenzar a trabajar con vecinos amigables, digamos, que puedan acercarse y establecer vínculos importantes con los chicos que viven en situación de calle. Y a través de ese trabajo, digamos, de acercarse a la esquina o de acompañarlos en situaciones difíciles, sea sacar un documento o la visita a un hospital o la visita a un enfermo. Ir ganando la confianza de los chicos que están como encerrados en la banda, digamos, hasta que los chicos puedan acceder a una casa que les pertenecería, que es la casa del joven, la llamamos así nosotros, y allí el aporte de profesionales que buscan responder a esos espacios de escucha. En el espacio de escucha, el joven va reviendo un poco hacia dónde va. Si puede volver a estudiar, si puede retomar el estudio, si puede ir encaminándose a algún trabajo posible o si está muy mal, si puede internarse. El BID nos financia cuatro operadores de calle que trabajan, nosotros los llamamos centros barriales a todo este complejo, que trabajan en el centro barrial. cuatro operadores de calle y nos financia dos profesionales, un encargado de la casa y personal de maestranza a lo largo de dos años. Nosotros hacemos la experiencia en estos dos años, la vamos evaluando y convocamos a otros actores sociales, hemos convocado a los municipios para continuar con la obra porque nosotros pensamos que comenzar con algo así tal vez sería como encontrar un camino para poder acompañar esta realidad e ir como sembrando vida en lugar de muerte en estos barrios. No estigmatizando a los jóvenes sino buscando acercarnos a ellos para poder resolver el problema de fondo, que es una conjunción de problemas donde entra lo social, lo educativo, como decíamos, aquello que tiene que ver con el hábitat, muchos factores juntos. Claro, claro. Le cambio de tema y le quiero preguntar por el Papa. ¿Qué está haciendo este Papa? ¿Qué mensaje está dando este Papa? A quien usted conoce también, ¿no? De vergoglio, digo. En primer lugar, el Papa es como una explosión de alegría, ¿no? En la Iglesia, cosa que su carta sobre la alegría del Evangelio está transmitiendo constantemente esta realidad y la experiencia de verlo en la Plaza de San Pedro como me tocó hace poco y verlo desde abajo con la gente, ¿no? Ver el efecto que produce, esa capacidad vincular que tiene el Papa, ¿no? Que siempre trata de escuchar, aunque sea dos segunditos a los que se le acerca y de hacer una devolución. Esto es notable como explosión de alegría que ha generado. A mí me parece que ha ido en estos dos años, que se van a cumplir el 13, prestigiando a la Iglesia en cuanto a su presencia en el mundo. El Papa, a través de ese gesto tan audaz, ¿no? De la oración interreligiosa en Tierra Santa, el gesto de oración, el discurso en Luxemburgo a la Comunidad Económica Europea que fue realmente muy impactante y al mismo tiempo esto último, ¿no? De mediar entre Cuba y Estados Unidos para que puedan conversar a trabajar. Es como que ha posicionado al Papado en un lugar de conciencia en el mundo muy importante. Su tema, las periferias, al mundo no se lo mira bien desde el centro, sino desde las periferias. Entonces, sus viajes son viajes a las periferias del mundo. Es notable analizar a dónde va el Papa para ver un poco en qué quiere insistir él. Desde una periferia el mundo se ve de un modo diferente. Entonces, de alguna manera, se pone en cuestión nuestro modo de vivir y nuestro modo de resolver las cosas. Y en algún sentido también en algunas cosas del sistema capitalista. Y es mensaje tras mensaje, ¿no? Porque tal vez podía quedar solo en los mocasines y el hombre sigue. Digo, no se quedó ahí, ¿no? No, no, no. Y se lo pregunto aprovechando que usted lo conoce también. Bueno, tiene una capacidad de trabajo asombrosa. de que está poniendo en marcha lo que alguien me contaba que siempre conversaban entre ustedes hace como 20 años. ¿Es así? Bueno, en realidad yo lo conozco en el 98, aparte del 98 recién, y llego a ser oíspa auxiliar en el 2006, donde por ahí lo conozco más íntimamente. Pero bueno, él siempre estuvo preocupado por, muy preocupado por la cercanía con la gente. Buscó continuamente la cercanía con la gente como modo de acción pastoral, especialmente con los más necesitados. Y creo que está llevando eso al papado, ¿no? Ahora, aquí la dirigencia política está muy atenta. Pero hay algunos que están más atentos a ver si consiguen la foto con el Papa que de estar cerca del trabajo, de su mensaje. ¿Hay en la dirigencia política una utilización de la imagen del Papa que cada uno quiere tener al Papa de su lado, que lo tironean en un año electoral? Yo pienso que sí. Además, pienso que un poco en la campaña electoral la foto ocupa un lugar muy importante. Yo diría, haciendo un poco de broma, todo es foto. Todo es foto. Entonces, eso también pasa con el Papa, a ver si me pongo al lado de él o a veces digo algo que me dijo y lo traduzco más o menos como quiero traducirlo. Bueno, esto corre por cuenta de la viveza criolla, por llamarlo de una manera benévola, que nosotros ejercitamos en forma abundante. Pero bueno, el Papa está por encima de eso. el Papa... Está bueno que lo ejercitamos de forma abundante. Pero es bueno que usted lo diga, porque más de uno está más atento, y mirá con más detenimiento esa foto y no solo la del Papa, donde todo parece una foto. ¿Cómo ve esta Argentina de fotos de año electoral 2015? Por momentos, una Argentina de crispación, el discurso de las últimas horas de la Presidenta, donde, bueno, una característica de este gobierno, prácticamente confrontar con todo el que no piensa igual que ellos. Pero más allá de ese juicio de valor mío, ¿qué análisis se hace de esta Argentina que por momentos parece crispada, ¿no? Tanto política, y le pregunto si eso lleva a la crispación social. Bueno, un poco antes de eso, ¿no? Te diría que estamos en una suerte de bipolaridad, ¿no? Que creada de alguna manera, entonces cuesta mucho pensar, pensar objetivamente temas que son muy importantes y que nos trascienden. Por ejemplo, este tema de los jóvenes que yo diría se nos viene encima este problema porque el tema que estamos tocando con los jóvenes en riesgo es como un pozo negro. Es decir, si nosotros no buscamos la manera de ir aproximándonos y resolviendo esto, nuestro futuro en todo orden, desde el tema de la inseguridad hasta otros temas más complejos, la violencia misma va a ser duro. Entonces, a mí me parece que nos falta esta capacidad que Pablo VI trae cuando habla sobre el diálogo. Dice que tiene que haber cuatro características que el diálogo debe tener. primero la claridad después la confianza, el diálogo debe ser confiable. Si yo de alguna manera tengo que tener alguna esperanza de que el otro me va a escuchar y que lo que escucha lo puede modificar. Lo mismo a la inversa. El diálogo, decía Pablo, debe ser claro, debe ser confiable, debe ser cordial y debe ser sencillo. Cordial, de corazón, debe ser simple. Bueno, estas condiciones para dialogar en un tiempo que es a puro poder, a pura estrategia. Yo estoy hablando contigo, entonces estoy pensando qué me conviene decir o no decir qué pongo primero y qué pongo después, dónde me posiciono, pero no pienso lo que me decís. Es como si no me interesara lo que me decís. Me interesa solamente lo que digo yo y en qué momento lo digo y dónde está la luz fuerte para que lo pueda decir. Entonces, si yo hago todo este teatro, si yo vivo de todo un teatro, porque en el fondo es mucho de actuación, decíamos con un amigo mío hace un ratito, el hacer política, me puedo olvidar porque cuando actúo yo nunca me identifico totalmente con mi personaje. Entonces, ¿dónde estoy yo realmente? ¿Dónde está mi verdad? ¿Dónde está mi principio? ¿Dónde está aquello en lo que creo? Pablo VI decía el diálogo debe ser claro. Entonces, me parece que, entiendo la lucha política, entiendo la campaña política, lo que me parece que tenemos que lograr es poder pensar objetivamente temas que nos trascienden. Por ejemplo, tenemos que pensar en la educación. Se han hecho cosas, pero el tema de la educación es un tema que nos compromete muchísimo a todos. En el siglo XIX era educar y poblar, era como el paradigma de la educación. Ahora, bueno, tenemos que pensar en una educación para los más pobres y en una educación realmente de calidad, sino un chico de un sector de nuestro país va a quedar cada vez más lejos de las posibilidades de un chico que tiene acceso a la informática rápidamente y que tiene una educación digamos acorde con los medios que tienen sus padres. Entonces digo, este tipo de cosas me parece que tenemos que pensarlas y pensarlas bien. Eso es lo que noto, si vos querés, ¿no? Como que no podemos matizar. El pensamiento tiene matices. Para eso necesito escuchar, necesito responder. Me parece que estamos perdiendo esa capacidad. necesidad. ¿Cómo los trata la provincia de Buenos Aires? Me acuerdo la última vez que hablamos tenían una preocupación con la deuda en el pago del aporte que tiene que hacer el gobierno bonaerense para el trabajo que realiza la iglesia en nuestra diócesis. Bueno, en realidad nosotros desde hace años que tenemos el apoyo de la provincia para estas obras que en el fondo son obras para los pobres, para los hermanos más pobres, y en algunos casos son realmente contención de nuestros chicos en los barrios, en los contraturnos de los colegios para poder permitir que sus padres puedan salir a trabajar y demás. En realidad estamos preocupados porque tenemos tres meses de atraso en este momento en los pagos. Es cíclico. Cada vez que la entrevista tenemos el mismo problema. Sí. Bueno, reconocemos que en la provincia hay dificultades y hay problemas. Tenemos buen diálogo pero estamos realmente preocupados. Estamos preocupados porque la inversión en lo social es realmente importantísimo. Si empezamos a fallar en la inversión en lo social hay algo que se vuelve como un tembladeral. Nosotros confiamos pero estamos preocupados. Esto yo no puedo dejar de decirlo. Claro. Le quiero preguntar por otro orden de la vida tan importante y que pregona tanto la iglesia. ¿Cómo nos encontramos los argentinos hoy? ¿Cuál es el rol de la familia en este nuevo esquema que tenemos muchas veces por estos años que vivimos de las nuevas composiciones familiares? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir al respecto? El mensaje más importante es que nosotros estamos en una crisis de vínculos muy grandes. Nos cuesta establecer vínculos y nos cuesta establecer vínculos estables. Si vos querés nos sospechamos mucho, estamos muy sospechados, entonces no confiamos y desde chicos nos cuesta encontrar vínculos que tengan una cierta estabilidad o que nos den seguridad. entonces la familia es como el vamos a decir el espacio el espacio vital que a través del amor hace posible que yo pueda aprender a vincularme. Es como si fuera una ventana a la cual yo me asomo a toda la relación social. Si yo tengo esa relación vincular primaria fuerte si he recibido realmente el amor he podido experimentarlo y he podido darlo. si he tenido oportunidades reales de desarrollar esto afectivamente entonces seguramente el orden social yo podré hacerlo. Por eso es tan importante la familia como es la cuna de la vida y la cuna del amor. Entonces nosotros tenemos que luchar por familias sólidas en este orden que puedan digamos generar vínculos estables. No podemos tener vivir de vínculos tan transitorios que nos permitan dejar de confiar en el amor verdadero. Qué linda definición esa. Antes de cerrar la nota yo quería destacar lo habíamos hecho en el noticiero hace ya un tiempo prudente una de las miradas críticas que uno tenía sobre la iglesia es cuándo la autocrítica cuándo nos equivocamos en algo y a mí me sorprendió a mí creo que a buena parte de la comunidad nos hicieron saber a través del noticiero aquel comunicado de la iglesia sobre el caso del cura abusador en la zona norte Mercau donde había un mensaje muy claro muy firme y se hablaban de temas donde al menos la iglesia nos daba la sensación que los quería pasar por el costado los quería expresar y usted ha sido muy firme en ese comunicado y ha dado un mensaje elocuente ¿no? Yo creo que la iglesia en todo sentido tiene que ir afrontando verdades de hecho nosotros hemos aprendido a pedir perdón el Papa Juan Pablo en el jubileo del año 2000 pidió perdón en nombre de la iglesia por muchísimas equivocaciones históricas y realmente que generaron tragedias históricas que por supuesto que tienen que ver con la cultura y demás pero ese pedido de perdón de Juan Pablo fue histórico y yo pienso que los otros pontifices lo que han hecho es trabajar en la misma línea ¿no? Nosotros queremos ser fieles al evangelio y tenemos que tener la responsabilidad de pedir perdón cuando fallamos cuando nos equivocamos y mucho más cuando lo hacemos de un modo grave me parece que con esto damos un ejemplo también a la sociedad de claridad y de transparencia ¿no? Gracias por la visita y lo último ¿estamos recobrando la fe? ¿todos? como en general digo con este entre tantas cosas que hemos hablado y tantas que nos quedaron afuera pero desde el mensaje del Papa y con una nueva esperanza ¿se va recobrando la fe? A mí me parece que hay una búsqueda muy grande de la fe y una necesidad muy grande de la fe y eso lo percibimos como sacerdotes y como cristianos ¿no? Hay mucha sed de una vida más humana más profundamente humana y eso ya es una lucecita que nos hace caminar hacia la fe Gracias ha sido muy amable por esta charla Mariano encantado Gracias Una breve pausa y ya venimos Chau Chau